¿Qué pasa? Estamos aquí con Mission Crane y vamos a traeros cuando será implementado el patch de 5.8 Que será del día 28 al 29, la madrugada Sobre las 3 o las 4 de la noche Pues cerrarán los servidores durante unas 3 horas ¿Y qué incluye el patch de 5.8? Pues el reward de Raid, el reward de la cuchilla negra Los Chroma Packs, vaya, las skins recoloreadas Y por ahí habría otras cositas que ahora mismo no me acuerdo Mañana os diré en la lista entera porque siempre suelen poner algunos cambios de última hora Y en cuanto salgan las notas oficiales os las comentaré Pues nada, preparaos para el patch Espero que os haya gustado Like, favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa, arroba que Mission Crane Y nos vemos Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!